Hey people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en el mundo del poder Aguanta, Steve, aguanta El capítulo 2 Vale, vamos a... Ah, mira la puerta, coño Después de este pequeño encontronazo inoportuno que nadie ha deseado Vamos a seguir con lo que tenía previsto El primer paso va a ser dormir Vale, antorchas tengo Estoy listo, me llevo las manzanas, las chuletas Vale, se están quemando los mobs Voy a poner aquí las chuletas ¡Champión! Vale, chapamos ¿Y qué tenemos por aquí? No sé, de esto no me va a servir nada por el momento Bueno, aquí voy a dejar esto Y voy a ir a buscar materiales para irme crafteando lo que va a ser Vale, mi primer armadura 28 corazones, pues sí Especial Contratar tú que eres, agricultor Venga va Ahora tengo lingotes, pues ya cogeré oro Para contratarle Voy a meter aquí esto, esto Esa pólvora que no podría... Vale Y nos vamos ya a minar Porque necesito materiales Para lo que va a venir siendo Mi... Armadura de superhéroe Vale, a ver, ¿cómo hacemos esto? Eh, golem Zúrrale ¡No! Vale Nos val que mi inteligencia es bastante elevada Dios mío A ver qué más tenía yo por aquí La experiencia Yo creo que tenía más El sombrero de cuerpo Y las botas ¿Dónde las tendré? 15 lingotes Y por aquí tiene que haber más cosas ¿Verdad, golem? El pico de hierro Sue he recuperado el pico de hierro No, lanzarás ¿Tan volando han salido mis cosas? ¿Tanto han volado a ti? No te voy a hacer nada ¿Que no tengo ni arma? Pues parece que sí Voy a coger esto Por cogerlo Dios mío, qué liada Si es que yo también Pues... Pues bueno, no nos quedaba otra boya A la casa Y voy a guardar cosas en En los cofres Vale, las carnes Podritas no me dejan seguir Por aquí me había dejado cocinando Perfecto Y bueno Voy a hacer una espada Porque sin espada Uno no puede vivir Y armadura Tengo unidad para pechera Sí, no Pechera o pantalones Pechera mejor Esa Eh, mira Las botas Pues me voy a hacer unas botas de hierro Cago en... Vale, el hierro Lo metemos aquí Dos de hierro Mmm... Con eso no me he copado Para nada interesante El paro de la tierra Vale, entonces me voy a poner esto aquí Esto aquí Más flechas O más huesos ¿Quién eres? Oh, Emma Qué guapa eres Eh... Interactuar Este, echar mano Buenos días Buenos días Guapísima Eh, broma Contar cu... ¿Todo? Risas Filtrear 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 Igual Chat Normalito Bien, bien, bien Voy a... Interactuar Venga Filtre Lo siento No eres de mi estilo Y ya lo veremos Caerás en mis brazos Y lo peor es que lo sabes Pero no lo sabes Esta, esta mujer no sabe a quién se está enfrentando Dios mío Vale, vale, vale Estoy acostumbrado a que me digan eso las mujeres Bueno, las antorchas las llevo Perfecto Pues vamos a explorar lo que En otro vídeo que he estado revisando Estaba muy oscuro Vale Nos vemos por aquí Eh, eh, eh Esto no es carbón A ver si me deja con pico de hierro ¿Esto qué es? Con esto supongo que podré hacer lingotes y... Y hacer algo extraño No sé Yo supongo Lo voy a coger todo Siento que será pesadillo Porque le cuesta además Con otro tipo de materiales Le cuesta bastante menos Pero... Bueno No sé qué es Ahora lo miro En cuanto acabe de coger este quinto Dime qué eres Dime qué eres Muéstrate Black Iron Ore Vale Espera No, eso ya está muy oscuro Pues volvemos para arriba Me voy a llevar las antorchas Que hay crisis Maldito Rajoy Y... Eh, cogemos Vale Ahora no volveréis a... Bueno, no está La dejo por aquí Vengo por aquí Lana... Ah, mira Me voy a dejar de coger la última vez Vale Eh... Más Más Ah Pues no ¿Cómo he ido ese sonido? Pero de una manera... No hay más... No hay más cueva Vivido toda mi vida engañado No, no, no Tiene que haber Pues me vuelvo por aquí Mierda Dios mío Vale, va rápido Y... Perfecto Eh... Pues yo voy a seguir Que tiene que haber un túnel Un pasadizo Vale Pues vamos para abajo La, 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 la La, 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 la Cabo para abajo Por aquí voy haciendo túnelcillos A ver si encuentro algo Cosa que veo bastante difícil No voy a encontrar nada de mi vida Dios mío Vale Seguimos Es que tiene que haber algo Bueno, lo voy a romper ¿Cuánto graba hay aquí? Uuuh, a verás Bueno, si graba aquí es por algo No ¡Aaah! Claro que sí, claro que sí Venga, va, va, va Pederrán Perfecto Seguimos para abajo Y pongo el torche aquí mismo Vale, parece que no voy a encontrar nada ¿Es carbón? Sí, carbón Bueno, carbón lo cogemos De momento nos vendrá bien Estoy intentando buscar esos materiales tan raros Porque los he estado explorando antes En creativo Y es que he visto materiales rarísimos Lo de colores y todo ¡Eeeh! Dungeon Ese ¡Oh! ¿Has visto ese material, no? Miradlo, miradlo Que es como una especie de flor Te he visto, te he visto, te he visto ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale Hay que hacerlo bien Rápido Un toque, un toque, un toque Le falta un toque, le falta un toque Le falta un toque, le falta un toque Le falta un toque Un toque ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! Sí, señor La antorcha ahí Sí, señor Cogemos el carbón este que nos queda Y ese es el material extraño ¿Qué os decía? A ver Bueno, bueno Es que no, no tengo ni idea de para qué sirve Voy a mirar luego guías en Google Y en donde sea Porque no tengo ni idea de para qué sirve Vale, la escalerita ya Vamos a coger ese de ahí Vale Antorcha Esto, a ver si por aquí va a haber algo más Pues no Vale, nos venimos por aquí Aquí sí que hay algo Hay algo Hierro normalito No pasa nada El mineral raro este El hierro negro Oscuro O como lo queráis decir No sé Supongo que servirá para hacer Alguna especie de armas Pero no sé para qué Vale Ya no hay más Cojo ahora el hierro normal El hierro de toda la vida Vale Si hay algo más Vale Y también he informado Estoy buscando un pack de texturas Para poner ¿Veis? Es un material tan raro Estoy buscando un pack de texturas Para ponerme Porque este El soso No me va tanto Este normalito Y así distinguiré los minerales Porque estos Van así Pero los otros Los distinguiré Uff No me veas Esto hay que picarlo con diamante Y con zombie No, no Así se pica Rápido, rápido, rápido Se me va a romper el pico en breve Hay que cogerlo Rápido Si le cuesta Dios mío Venga Un poco más Esto parece glowstone Pero, pero Verde Y extraña Vale, vale Lo tenemos Antorcha Ahí hay otro Otro de estos Un esqueleto allí Un Vale, va Muerte Si Uff Uff Dios mío Vale Lo tenemos Voy a buscar Un momento Por el Too many items Eh, 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 eh ¡Qué susto! Lol Venga, ya que ya montamos la de ellos ¿No? Vale Eh Fuera, fuera, fuera Bicho Fuera, fuera Es que ¿Cómo los odio estos? ¡Esto mierda! ¡Bah! Si los puedo llegar a odiar A ver Black Iron ¿Ves? Eh Bueno, pues eso Es Los lingotes Pero ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Joder! Yo no soy una araña Pica ya, tío ¿Vamos a dejar en paz Nunca o qué? Malditos mobs Así, también estoy buscando un mod De Nuevos mobs Porque si no será un poco aburrido Ser un superhéroe Que podré con todos los mobs Con el culo cerrado ¡Dios! ¡Qué lagazo! Vale Y pues eso Estoy buscando uno así Para, pues, pegarme Tipo así Como Spiderman Se peleaba con esos pedazos bichos Cosas por el estilo Vale Ahí veo más del mineral Este extraño Voy a intentar agotar el pico Ya que estoy Este capítulo será una Bazofia enorme Pero Es simplemente Como de relleno Ir consiguiendo cositas ¡Uh! Muchas cosas veo yo allí Voy a mirar antes la otra cueva Ahí nos llevamos eso Perfecto Vamos por aquí La araña me da a mí Que va a estar por aquí Es que hay muchos Muchos minerales aquí Eh Me pregunto si con los murcilagos Se podrá hacer algo Si consigo el traje de Patman Lol Es que esto es muy amplio, eh Bueno, pues voy por parte Voy por partes Voy a quitar de aquí esta antorcha Uy, va Esta vez no me la lías Con Shifty ¡Hijo puto! Vale, podemos ir parte por parte Primero vamos a ir Vale, vamos a ir primero a este lado Perfecto Buah, más de esto Dios mío Lo siento mucho Porque eso os va a hacer Extremadamente pesado Y pues eso Mientras Bueno, mientras voy picando Os voy a explicar Ya tengo un primer elegido Para lo de las promociones Que es mi vídeo anterior a este Y pronto pues grabaré Pues será seguramente de Minecraft Pero iré variando los juegos No va a ser siempre Vamos a jugar juegos de nombre Con tal Vamos a jugar al Skywars Con no sé qué Al destruir el Nexus Y a un montón Las modalidades No, iré cambiando de Pues de juego También tengo pensado El juego Infestation Si alguien lo tiene Warzeta también conocido Si alguien lo tiene Y quiere ser promocionado Que me envíe un mensaje ¡Eh! ¡Lol! Pero ¿Lol? O sea ¡Oh! Lo habéis visto O sea He matado a uno Y he salido a otro Como las cabezas de una hidra Vale, vale Pues eso Infestation es otro juego Free to play Luego iré pues variando juegos Que os iré diciendo Si alguien tiene también Garry's Mod Que me lo diga Y usamos una Pero ese juego Es un poco más carillo Tampoco se sale De un presupuesto normal Pero aún así es carillo Vale Estamos aquí haciéndonos De oro Bueno de oro Metafóricamente Porque ahora no he encontrado nada Que me vendría bien Para pagar a trabajadores Vale Perfecto Nos llevamos esto ¡Buah! La Glowstone esta A ver cuánto tardo Y pues eso Mira estoy justo Estoy debajo de la villa O sea Si ahora acabo O sea acabo pico para arriba Acabaría en mi En mi casa En la que tengo ahí construida Así sí De toda la vida Vale Seguimos Cinco nues de experiencia Mesas de encantamiento Supongo que habrá alguna En la villa Pero vamos Supongo Tampoco creo que Que la haya Dios mío Que pesado Se hace esto Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Perfecto Vale Y otra vez Dos túneles Pues vamos a elegir Este mismo Dios mío Es que me da un palo Coger esto Porque es tan pesado Pero bueno De algo servirá Digo yo Espera voy a mirar Como se llama Un momentito Willpower Dust Will Uh Lol Espadas mejores Que las de diamante Pero no hay ore Y con el Willpower Dust Que se hace Lol Mola 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 bastante Vale Eso es Carbón Normal y cornet Ah bien bien Aquí acaba No no acaba Dios mío Me estoy hasta cansando De todo Vale Picamos aquí Ya tenemos Materiales suficientes Luego ya iré a explorar Y conseguir materiales De la superficie Para que se haga pues Más variado y diverso Y luego ya cuando Consiga los trajes Ya iré a matar Bichos Fuertes Vale Rompemos esto Como odio ese sonido Y me da unos escalofríos Me cago en todos mis muertos Siempre la cago Macho Vale Rápido 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 Vale Otra vez dos caminos Otra vez dos caminos ¿En serio me lo dices? Hubo elegido el de arriba No tío Buah Que hay demasiados minerales Pero demasiados Demasiados Eh Eh Eso que es Eh ¿Y eso? Diamante Lo 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 Vale Hay diamante Perfecto El pico se me va a gastar En breves Así que vamos a ir Partes por partes No voy a pasar de todo esto Y voy a por el diamante ¿Y esto qué es? Dios mío Que materiales más raros hay aquí Es como que suele ser Para las armaduras de Iron Man Porque son Muy extrañas Mira lo justo Con lava el diamante Es que si Si me manda huevos Vale Por aquí Eh 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 Lol Se me ha quedado pillado Perfecto Lol Hay que romper eso Hay que romper eso Hay que romper eso Vale Y subimos Wow Wow Oh oh Problemas Problemas ¿Por dónde he venido? Por aquí ¿No? ¿Por dónde he venido? Vale, vale, vale ¿Qué has dicho de mi madre? Vale, vale, vale ¿Y tú? ¿Qué tos? ¿Tú también que has dicho de mi madre? Vale, vale ¿Y eso qué es? ¿Qué materiales más raros hay aquí? Dios mío Inteligencia zombie No No La experiencia se ha quemado Resto Puah Si hay de todo aquí Dios mío Vale, vamos a por lo que nos interesa El diamante Que el pico ya está dando de sí Vamos a romper todo esto ¿Solo uno? No Me está vacilando ¿Un puto diamante ahí? ¿Cago en la puta solo uno? Vale, vale ¿Qué es eso? Un mineral extraño Es blanco ¿Es blanco? ¿Podéis ver que es blanco? Vale, bueno Vale, perfecto Esto a mí seguro se me hará a mí igual de pesado Que se usara a vosotros Así que, con perdón Voy a A cortar Voy a picar todo lo que pueda Pues sí que me va a llevar un ratillo Y volveré cuando tenga la gran mayoría de cosas picadas Adiós Y bueno Ya he vuelto de mí De la minería Y mirad como tengo la espada La tengo ya casi destruida De los mismos que me he encontrado Y me he hecho un pito de Kriptonita Aquí, mira Se me olvidó meterlo Esto Esto es todo lo que he conseguido Atención Hierro Oro Titanio Adamantium Uru No sé qué es Uru Un bloc de radiación gamma Zafiro Whirlpower Cristal morado Diamante Lapislazuli Vibranium Cristal de Vibranium Hierro de Hierro negro Y carbón Redstone Rubí Y kriptonita Me he hecho el pico con la kriptonita que he conseguido Antes he subido aquí y he vuelto a bajar Y eso es finalmente lo que he conseguido Voy a sacar todo el carbón que he conseguido Que he conseguido bastante Vale Y voy a hacer una distribución más justa Hay 32 Quita Ahí 16 y ahí Por el estilo Ha sido algo Ha sido demasiado He estado muchísimo tiempo Minando Me voy a llevar todo Luego ya miro que se puede cocinar y que no Vale Lo primero que se pueda cocinar Diamante sé que no Rubí No Y voy metiendo Adamantium Titanio Titanio se puede cocinar Vale Que más Oro por supuesto Hierro por supuesto Y el Este No se puede Black Ironor Como que no se puede Que alguien me explique esto Como que Como que no se puede No lo entiendo No se Black A ver A ver A ver Black Ahí no Black Tendría que encontrar otra cosa O que Vamos a probar simplemente A ponernos esto Solo para mirar Si meto esto al horno Tampoco me deja Me cago en la Black Pues no tengo ni idea Esto Esto de Black De Black Red Esto supongo que será de Venom O algo No sé si está Venom No, no está Venom Entonces no Pues no sé No tengo ni idea Si estoy cocinando El Titanio Pero creo que ya lo tengo Yo creo que voy cogiendo Titanio Dios mío Vale Me llevo de aquí Aquí vamos a poner todo lo que se ha cocinado Lingotes Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está el oro? ¿Oro? Aquí Vale Es que no me lo explico No me lo explico Se tendría que poder En teoría Vamos Y esto de Red Zongama Eso es que no tengo ni idea Ni idea Vale Como veis Tengo la armadura ya un poquillo tocada No mucho Pero Con el titanio Que se hace Titá Solo lingotes No se puede A ver Así por curiosidad Me voy a hacer palos Eh Por ejemplo Un pico de titanio No Pico de rubí No Pico de esto Tampoco Eh Pico de Willpower Tampoco Pico de esto Tampoco Pico de Pico de Pico de Tampoco Eh De Que más se podría hacer picos en teoría Es que esto no lo va así No Pico de De No queda nada, ¿no? Diamante, sé que no Una palita no quiero ahora Pues ni idea, oye Me llevo esto Me llevo esto, me voy a hacer ya la armadura de hierro completa Me faltaban los pantalones y las botas Vale, perfecto, entonces Lo que nos sobra aquí y aquí Mierda, no, botas no Metemos las botas y me voy a Joder, si es que yo también Casco Perfecto, ya voy Full hierro, vale Las botas las meteré en este cofre, entonces Y aquí Los materiales Que son bastantes Es que no sé para qué servirá eso El Uru Es que esto, ahora soy un novatillo, ahora iré mirando Tengo este arco El pico este de kriptonita Que me, lo he usado bastante Y no, no se gasta Vibranium Cristal, es que hay pero tantas cosas A ver Vibra Lol Eso supongo que será todo para la armadura de Iron Man Que necesita un montón de minerales raros Pero es de las mejores armaduras que hay Y pues bueno, pues Ha sido un capítulo así Bastante, ha sido una gran bazofía Debo admitirlo Pero grandísima bazofía Porque he sido solamente épica Es Pero bueno, ya he conseguido materiales Y pues ahora voy a mirar Todo eso Los crafteos para Los diferentes minerales Y Jefes Mods de jefes finales Para hacer peleas épicas Ahí un sub, el típico super Como Spider-Man cuando se pelea Con los bichos estos tan raros Pues por el estilo Y bueno, pues Eso ha sido todo Eso ha sido todo Espero que os guste Y Pues bueno Pues eso Un beso, un abrazo Y un pez con el brazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós